¡Suscríbete al canal! Ya tenemos el primer acto montado, falta profundizar mucho, obviamente quedan seis semanas de ensayos aún, pero mucha información y muy gratificante todo también. Sí, justo, muy rápido, ahora empieza el trabajo ya de hilar fino, pero muy rápido, con mucha intensidad y que aún queda mucho, que me acabo de dar cuenta. Construyendo muy poquito a poco, peldaño a peldaño, como ladrillo a ladrillo, y viendo cómo va tomando forma e imaginando lo que puede llegar a ser con mucho vértigo. Está siendo maravilloso porque hemos puesto ya en pie todo un primer acto, parte del segundo con escenas, entonces vamos con muchísima velocidad, con mucha precisión y sobre todo con mucha concentración y emoción. Yo creo que lo que es muy hermoso sobre la casta española, es que son muy puro, tienen una gran honestidad, un buen temperamento, y tienen historia. Esta versión de la historia dista de la de la película de 1997, con un enfoque más maduro y algunos cambios en los personajes. Será la primera Anastasia en estrenarse más allá de Broadway. La versión de Broadway ha tenido muchos workshops, mucho trabajo de campo, digamos, antes de estrenar allí, y bueno, ahora mismo están a un nivel que tenemos un referente muy alto, entonces, pues, presión de querer estar a la altura. Sí, es que Hanna lo dice todo. Los personajes han cambiado, algunos han desaparecido, aportando por otros. Se ha cambiado Rasputin por Gleb, que es un personaje que es más realista, no es un ser que viene de la muerte. Para hacer este musical, para interpretar a Ania, la verdad es que me he basado más directamente en ver cosas de la versión de Broadway que en esa película. Es un poco nuestro... a ver qué hacían o por dónde lo enfocaban. ¿Cómo enfocas una historia distinta que tengo que basarme en la película o no? Entonces, tener como referente a los de Broadway yo creo que era lo más indicado. Pues, hombre, es una responsabilidad máxima la que tenemos, porque es la primera vez que se hace en Europa, sobre una historia inspirada en Europa. Y para nosotros, pues, hacer esas aportaciones creo que es una maravilla. Claro que sí. Trabajar con este equipo creativo es un lujo y realmente, como personas de aquí, podemos estar muy orgullosos de recibir esta función. La segunda vez que se hace, ¿no? La primera fue en Broadway y ahora es España, ¿no? Es el primer sitio donde se estrena de gira. Trabajar con este equipo creativo es maravilloso porque tienen las cosas tan claras. Es decir, pero tan tan claras lo que quieren. Pero dentro de eso que quieren, te dejan un marco para que tú puedas aportar cosas. ¡Ah! Estoy feliz de que vuelva esa magia, la gran vía, esos musicales clásicos donde el público puede realmente soñar y evadirse. Yo estoy feliz. ¡Viva los musicales clásicos! Síguenos en todas nuestras redes sociales y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de todo. Hola, soy Hanna Gómez, interpreto a Ania. Yo soy Íñigo Etaio, interpreto a Dimitri. Y bueno, os queremos mandar un saludo para todos los lectores de Broadway World. Os esperamos a partir de octubre en el Teatro Colisión de Madrid. Un saludo. ¡Aplausos. ¡Aplausos.